Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta mesa pública. En este caso, el análisis de los resultados de PISA 2012. De hecho, si ustedes recuerdan, los resultados de PISA 2012 ya se habían presentado, pero los presentó el personal del INE solamente, cuando salieron, cuando recién salieron. Y no habíamos tenido la ocasión de escuchar comentarios a este análisis que hace el Instituto Nacional para la Valencia de la Educación de estos datos. El día de hoy en la tarde, pues es justamente lo que tenemos. Tenemos comentaristas maravillosos, de muchísimo lujo, la verdad estamos privilegiados. Y entonces, pues la idea es poder presentar los resultados, escuchar los comentarios de Roberto Rodríguez y de Manuel Gil. A quienes agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Y después poder escuchar de parte de todos ustedes también comentarios y tener una sesión de preguntas y respuestas. El INE tradicionalmente ha tenido estas luces públicas de análisis. Y es algo que ahora, que quien es autónomo, pues no queremos abandonar. Al revés, queremos darles un impulso muy grande porque es una manera de estar directamente comunicados con aquellos que les interesan los temas que aborda el Instituto. Entonces, de nuevo, les agradezco muchísimo su presencia. Y le paso el micrófono a Eduardo Bacos, que va a fungir como moderador de esta mesa. Gracias por la bienvenida a todos quienes están interesados en este informe. Yo voy a presentarles a las personas que nos acompañan. En primer lugar, María Antonieta Díaz, que ella es directora de proyectos internacionales y proyectos especiales en el INE. Después, ella va a hablar 20 minutos y después van a comentar los resultados de su presentación los maestros y doctores Roberto Rodríguez Gómez y Manuel Gil Contón, en el orden inverso en que los presenté. Muy rápidamente les voy a leer un brevísimo currículum de María Antonieta Díaz Gutiérrez, que actualmente, como les decía, ella funge como directora de proyectos internacionales y especiales de nuestro instituto. Es un cargo que ha desempeñado desde septiembre de 2004, es decir, ya lleva una década. Entre sus funciones está la coordinación y operación en México de dos proyectos internacionales, uno de ellos PISA y el otro es YESE, que por sus siglas quiere decir Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Cualidad de la Educación. Anteriormente, María Antonieta colaboró por dos años en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval. Fungió como subcoordenadora de exámenes generales de egreso de licenciatura de informática y computación. Y ella estudió la licenciatura en Psicología Educativa y realizó estudios de maestría en la misma área, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Evaluación. Entonces, le pediría a María Antonia que utilice 20 minutos para hacer su exposición. Gracias, María Antonieta. Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto que hayan venido a esta presentación y bueno, trataré de tomarme esos 20 minutos. Como bien decía Silvia, estos resultados están incluidos en el informe que ya tienen todos en sus manos y que se incluyó el 10 de diciembre del año pasado. Bien. A ver, si nos, alguien nos va a ayudar. Pero mientras sigo para no estar esperando a esto. Bueno, ¿qué es lo que voy a abordar en esta presentación? Primero, un breve repaso de lo que es PISA. Después, voy a presentar algunos de los más, de los resultados más relevantes de PISA 2012, haciendo énfasis en matemáticas. Para después pasar al comparativo. No. Para después pasar al comparativo 2003-2012 de matemáticas, a nivel nacional y por entidades, y finalizaré con unas conclusiones. ¿Qué es PISA? PISA, pues es una evaluación que mide las habilidades para la vida. Va dirigida a estudiantes de 15 años, 15, 16 años, al final de la enseñanza obligatoria. Y muestra lo que pueden hacer los estudiantes con lo que saben. En qué áreas, en las áreas y competencias que son consideradas fundamentales. Lectura, matemáticas y ciencias. PISA se realiza cada tres años y en cada ciclo se profundiza un área en particular. En el caso de 2012 fue matemáticas, como lo fue en 2013. La prueba que se aplica consta de preguntas de diferentes formatos. Predominan las preguntas abiertas en donde los estudiantes tienen que construir sus respuestas. También se aplican cuestionarios de contexto, uno que va dirigido al estudiante y otro dirigido al director de la escuela. Esto es con el fin de conocer los factores de contexto en que ocurre el aprendizaje. Principales resultados. En este ciclo participaron 65 países, miembros y no miembros de la OVRE. Ustedes los podrán ver ahí en esta clasificación. En Moradito están los países de América Latina junto con México. En total son ocho los que participaron. En el caso de México, la muestra ya de estudiantes que participaron estuvo integrada por 33.806 estudiantes. Unos provinieron de escuelas privadas, el 12% y el 87% de escuelas públicas. Por los años al que se dirige el estudio, una buena parte está en educación media superior y un 25, casi 26% está en secundaria. Les quiero comentar que desde el 2003 México decidió tener una sobremuestra de escuelas y obviamente de estudiantes con el fin de tener representatividad por entidad. ¿Cuáles fueron los principales resultados en matemáticas? Bueno, el desempeño más alto lo obtuvo Shanghái, China, con 613 puntos. México obtuvo 413. Si vemos como referencia a la OVRE, fue 494. Y América Latina, vimos esos países que habían participado en América Latina, ocho. La media fue 397. En el contexto latinoamericano, ¿cómo se ubica México? México está por arriba de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y del promedio de América Latina. Está en Liguán, Uruguay y Costa Rica y por debajo de Chile. Vamos a pasar a los niveles de desempeño, pero quiero que revisemos esta descripción genérica de los niveles. Si ustedes ven, está dividido en tres categorías, altos, medios y bajos. ¿Qué son los altos? Son aquellos que están del 4 al 6 y significan que son los estudiantes que tienen una excelencia, habilidad, competencia para contender con los retos que implica una sociedad actual. O sea, tienen el potencial para realizar esas actividades de alta complejidad productiva. Tenemos los niveles medios, el 3, que está por arriba del mínimo, aunque no del nivel de sangre para la realización de actividades cognitivas complejas. De acuerdo con PISA, el nivel 2 es el mínimo, el mínimo deseado para desempeñarse en la sociedad del comportamiento. Y en los niveles bajos, pues son aquellos estudiantes que están en riesgo para continuar con su vida académica para poder obtener un empleo que les implique una buena remuneración, implica que son niveles insuficientes. Teniendo en mente esto, vamos a pasar a ver cómo están las proporciones de estudiantes en este grupo de comparación. Ustedes van a encontrar en el reporte de PISA que este es el tipo de gráficas que va a predominar, sobre todo cuando se trata de los niveles de desempeño. Abarca este grupo de 20 países que está incluido por los dos países más altos en matemáticas, los dos más bajos en esta misma área. Son los dos socios comerciales de México, Canadá y Estados Unidos. Los ocho países iberoamericanos, el grupo de países iberoamericanos. Y cinco países más, como Colonia, Federación Rusa, Italia, Turquía y Tailandia. ¿Cuáles son estos resultados? México agrupa, fíjense, solo 4% de sus estudiantes en los niveles altos. Solo 4%. Y por el contrario, una mayoría, 55%, en los niveles bajos. O sea, debajo del nivel deseado. El promedio de América Latina concentra 4% en los niveles altos, igual que México, y 63% en los niveles bajos. Si vemos como referencia los países de la OCDE, OCDE solamente agrupa 31% en los niveles altos y 23% en los niveles bajos. Vamos a ver el contraste que es con Shanghái, que es el país que tuvo el liderazgo en matemáticas. Tiene un 76% de estudiantes en los niveles altos y el 4% en los niveles bajos. Si se dan cuenta, ese 4% es el que nosotros tenemos en matemáticas. Vamos a ver ahora las medidas de desempeño por entidad federativa. Les decía que tuvimos sobre muestra para tener representatividad. En esta gráfica solamente van a encontrar 29 de las 32 entidades. 4 de ellas, o 3 de ellas, perdón, Michoacán, Tua, Jaca y Sonora no están incluidos porque tuvieron una insuficiente tasa de participación en las escuelas secundarias. Por eso no están incluidos. De esas 29 entidades, 5, las que están atancadas en el recuadro hasta arriba, Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Colima, están por encima de la media nacional. Son las que se distinguen. Por debajo de la media nacional tenemos Campeche, Tabasco, Chiapas y Guerrero. Las restantes 20 entidades están en la media nacional. Vamos a ver los niveles de desempeño que son los que nos dan un referente más importante para ver cuáles son las áreas débiles de los estudiantes y también por qué no las fortalezas. Si ustedes ven ahí, bueno, tenemos el mercado con una flecha, el promedio nacional, y tenemos que resaltar Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Chihuahua que agrupan 8% de sus estudiantes en los niveles altos, el doble del nacional. Por eso es importante rescatar este dato en esas entidades. Vamos a ver las entidades que están abajo. Tabasco, Chiapas y Guerrero con 70% de sus estudiantes en los niveles bajos. Preocupante. Preocupante para esas entidades que tendrían que hacer algo para empujar a los estudiantes de niveles bajos e irlo subiendo, ¿verdad?, a los niveles altos. Bien. Este es un cuadro resumen. Yo no voy a detener en los resultados de ciencias y lectura porque les decía que 2012 es el extranjero en matemáticas. Solamente sabes que comparativos no vamos a ver los medios, que se obtuvieron en este ciclo. Ciencias, 415. Lectura, 424. Lo que siempre resulta muy atractivo, aunque no es lo mejor, son los lugares que ocupa México, ¿no? Con respecto a los países de la obra, en matemáticas estamos en el lugar 53, en ciencias en el 55, en lectura en el 52. Respecto al lugar, en los ocho países de América Latina, México está en el lugar 2, en el 4 y en el 3. Y con respecto a los países de la obra, pues en el 1 y en el 34. Si vemos los porcentajes en las diferentes áreas, ya vimos que en matemáticas pues tenemos más del, bueno, 55% en los niveles bajos. En ciencias, el 47% y en lectura el 41%. Pareciera que en lectura, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero de todos modos, es preocupante ese alto porcentaje. Ahora, matemáticas es una de las áreas donde hay más índices de reclamación, donde se necesita incluso cambiar este halo que tiene el área, ¿no? De matemáticas, que siempre no se considera difícil, complejo, en fin. Creo que coincide con estos resultados. Bien, vamos a entrar al comparativo 2003-2012 y en esta ocasión, insisto, podemos hacerlo también por entidades. Vamos a empezar con el concierto internacional. Entre 2003 y 2012 hubo 39 países que coincidieron y estuvieron en ambas evaluaciones. De esos 39 países, 14 retrocedieron. Y entre ellos está Finlandia. y un igual. Ustedes podrán ver los otros. Los que se quedaron sin cambio, o sea, quedaron tan así. Están estos países y hubo 12 países que avanzaron, entre ellos México. Avanzó en este periodo. ¿Quiénes avanzaron más? Y están en ese orden. Brasil con 35 puntos en su media. Túnez en segundo lugar con 29. México en tercer lugar. Le sigue Polonia y Turquía. De los países que menos avanzaron tenemos estos cinco. Suecia con 31, menos 31 puntos. Finlandia menos 26 puntos. Nueva Zelanda menos 24. Islandia menos 22. Australia menos 20. Generalmente teníamos como modelo el referente de Finlandia. ¿Qué pasó en este periodo? Es una cuestión que seguramente el país en este momento o desde que salieron resultados debe estar reflexionando y analizando por qué se dan estos resultados. Pero sin duda es un país que se ha mantenido en muchos otros siglos con buenos resultados. ¿Qué pasa en esto? Creo que es motivo de la reflexión. Vamos a ver los resultados por entidad generativa en el caso de México. Este comparativo 2003-2002 en negritas y donde están las luchitas en azul pues son las entidades que tuvieron diferencias con diferencias estadísticamente significativas. Querétaro, Yucatán, Coahuila, México, a nivel nacional también hubo esas diferencias. Vamos a ver de las 13 a las 21 entidades presentaron un avance significativo en este periodo. ¿Quiénes se distinguieron? Las Calas y Durango. ¿Tuvieron una mejoría de 50 puntos? Veracruz, Tabasco y Puebla incrementaron 40 puntos o más. El resto de las entidades mejoraron entre 20 y 40 puntos. Los mayores avances en las entidades sobre la desea que disminuyó, eso es bien importante. Las medias nos dan un referente, nos dan una idea, pero cuando vemos los niveles de desempeño y la distribución, eso es un dato muy relevante porque en este caso fíjense cómo disminuyó en este periodo el porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos. Disminuimos. Es una ventaja, es un gran avance. Vamos a ver este otro comparativo que siempre es el comparativo clásico que no seamos hombres y mujeres y va a ser contra mujeres que no seamos hombres y mujeres y si vemos entre 2003 y 2012 los hombres mejoraron su media, las mujeres también, sin embargo, es más significativo en el caso de los hombres. Si vemos los niveles de desempeño, pues eso tuvo un bajón general, o sea, estuvo mejor en 2012 redujimos ese porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos. Sin embargo, predomina este estilo tipo. Los hombres tienen mejor desempeño en matemáticas y las mujeres en lectura. Eso sigue predominando acá. Aquí lo vemos en matemáticas, mejor desempeño de los hombres. Fíjense ustedes en este comparativo por nivel educativo, secundaria y media, superior, que es muy relevante este avance que se tuvo. En secundaria aumentamos 30 puntos en la media, media superior aumentó, se tuvo un avance de 9 puntos. En secundaria hubo una disminución de 17% en la proporción de estudiantes en debajo del nivel 1 y en media superior 5%. avanzados. ¿Qué pasa con las escuelas públicas y privadas en este periodo? Se ha cerrado la brecha. En el público, fíjense, aumentó la media y se destaca la pública con sus 34 puntos a diferencia de la privada que aumentó 11 puntos. En el caso de los niveles de desempeño, la proporción de estudiantes en debajo del nivel 1 disminuyó 19% en la escuela pública, a diferencia de lo que sucedió en la escuela privada que fue del 3%. algo se está haciendo bien en la escuela pública y eso hay que mantenerlo. Conclusión, buenas noticias en el comparativo a 2003-2002, sin duda. El desempeño de los estudiantes mejoró, fíjense, de 385 puntos que tuvimos en 2003 subió a 413. en este último siglo. O sea, 28 puntos equivalentes a un 2.8 puntos anuales. En este periodo, la cobertura de estudiantes de 15 años en educación formal pasó de 58 a casi 70%, lo que significa un avance importante, pero en el comparativo internacional es de las tasas de cobertura más bajas. incluso, fíjense, con respecto a América Latina, es baja la matriculación que tenemos en México, ¿no? Vean ustedes los datos de Argentina, 93, casi igual que Chile, estamos, igual que Colombia, y un dato importante, Brasil, es grande, tiene una cobertura de 78%, allí tenemos una asignatura pendiente. La educación secundaria, y seguimos con las buenas noticias, la educación secundaria muestra mayores avances que los de la educación media superior, porque implica una necesidad de fortalecer a la educación media superior y continuar de manera sostenida con los programas de mejora en la secundaria. La educación pública muestra mejora respecto de la privada, lo que implica un avance de la equidad al haberse reducido la brecha en la secundaria tendremos hijos de su pueblo. Pero no hay que cantar victoria, porque los resultados empezados en 2012 nos dicen que son insuficientes para hacer realidad el derecho que tienen todos los jóvenes mexicanos a recibir una educación de calidad y gozar de aprendizajes relevantes para la vida. Les recuerdo, en matemáticas se acuerdan los niveles de desempeño bajos 55, ciencias 47, lectura 41. Tenemos ahí que hacer algo. México sigue buscando tasas bajas de cobertura escolar en estudiantes de 15 años. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa de contar con programas de intervención que propicien una mejora constante y sostenida en la calidad educativa, asegurando que los jóvenes cuenten con las capacidades y herramientas fundamentales para comprender y analizar textos diversos, expresarse de manera clara por escrito, disponer de un pensamiento científico y una capacidad de razonamiento matemático que les permita en conjunto ejercer sus derechos y ser ciudadanos responsables, activos y participativos. Muchas gracias y aprovecho este espacio para decirles que en la página de PISA que está ahí, está el reporte que también tienen en sus manos, también van a encontrar unos folletos que nos parece son interesantes como entreprender los resultados y también un folleto donde están en vida las preguntas más frecuentes sobre PISA. Gracias. Gracias, don Antoinette. Ahora pasaremos a la sesión de comentarios con nuestros dos amigos comentaristas y decirles también que ustedes puedan hacer preguntas estarán ahí en el canes para que se las puedan pasar y ellas a su vez no las pasan a la mesa. Y voy a dar vamos a dar paso mientras ponen la presentación de Manuel a su biografía y a su autobiografía creo que les pide. Manuel Gil Antón es licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología en la facultad latinoamericana de ciencias sociales Flaxo y doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia en el centro de investigaciones y estudios avanzados sin destap. Entre 1981 y 2010 fue profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana tanto en la Universidad Azcapotzalco como en Iztapagapo. A partir de 2010 ingresó al centro de estudios sociológicos del Colegio de México y tiene como líneas de investigación las siguientes sociología de la educación actores procesos y estructuras en la educación superior epistemología de las ciencias sociales metodología de la investigación social es autor de diversos libros y artículos y es un muy buen amigo y compañero de la ciencia gracias Buenas tardes Bueno yo lo que vengo a hacer es a proponerles preguntas y notas que ahí puse de un aprendiz y además claramente quiero explicarles que quiere decir una perspectiva de Narvarte porque Narvarte no es una colonia ni un barrio su concepto es una categoría calitiana ¿no? es mi barrio y aquí lo quise usar porque además de hacer mi homenaje como trato de hacer siempre a él quiero arriesgarme a que sin ser un experto en cuestiones de evaluación o psicometría a decirles cómo pude a lo largo de varios días emplear los datos de PISA para aprender y creo que el mejor signo de aprendizaje es realizar un esfuerzo de exploración aportar preguntas y que los que de esto saben de aquí ustedes hay muchísimos critiquen sugieran y en su caso opinen si este camino es uno de los posibles sobre todo para una cosa que he tratado de hacer desde que soy tengo la posibilidad de tener un pequeño espacio en los medios y es tratar de que PISA o los resultados de las evaluaciones no se conviertan en el equivalente a tablas de posiciones de un campeonato de fútbol de llana ¿no? me acuerdo que Fox dijo hay que estar contentos que le ganamos por un punto a Chile ¿no? que se cultiven las sierras que quiere el señor porque no hagan eso ¿no? con todo esto ¿no? entonces con esa idea y viendo sin camino voy a hacer tres cosas ¿se oye bien? ¿o mío? sí perdón es que yo lo refiero el sendero a seguir para hacer tres partes una se me volvió a hacer un alto contraste entre Guascalientes y Tabasco en el 2003 y el 2012 en la escala global de matemáticas porque quise ensayar algunas formas de ordenar las cosas de compararlas de advertillos infinites y quiero hacer algunas preguntas me queda muy claro que Eduardo Silvia Gilberto o sea muchos de la Peretonia podrán encontrarle fallas a esto yo diría que como Kabafis más que a donde llegué lo que quiero mostrarles es que con voluntad y con estudio y a lo mejor equivocándose uno puede aprender y hacer hipótesis sociales que es mi chamba sobre los resultados de PIS conjeturas preguntas en una de esas ¿no? así se dice la segunda es que hubo algún personaje Shakespeare que dijo mi reina fue un caballo cuando tenía que pelarse rápido porque ya estaba la cosa muy mal yo quisiera también proponer rapidamente la propuesta de un concepto más preciso al respecto del barranco en que estamos a mi juicio y por último una propuesta de sentido de la reforma educativa que va a ser con el suave entonces lo primero que hice fue espero que si no lo alcanzan a ver con claridad fue poner los datos de aguas calientes la primera pregunta es la media luego los porcentajes de los muchachos en nivel 0 1 luego de 0 y 1 si hacen ustedes la suma no da 100 porque hago esas agregaciones 0 y 1 luego el 2 el 3 los niveles 4 y 6 luego hice 2 y más y 3 y más de tal manera que pudiéramos poco a poco ir hacia una comprensión un poquito más compacta yo creo que Tony ya nos ha dicho mucho de esto pero me llamó rápidamente la atención que si nosotros comparamos a aguas calientes entre 0,3 y 12 permítanme decirlo así encontramos que por ejemplo en el nivel 0 tenía el 19% y 9 años después tenía el 14% pero nada más lo que tenía el 62% en ese nivel impresionantemente malo lo redujo a 39% por eso señalaba Tony que nuestro incremento en la media como la media es una medida que dice central que se cesta por los extremos empujó el sacar del pozo más hondo a personas creo que se ocurrió a nivel nacional en Tabasco es muy claro en el nivel 1 de 24 que había ya hay 35 y juntando a los dos niveles más bajos vemos un descenso de 10% de 84 a 74 y después también Tabasco incrementa muchachos en el nivel 2 en el nivel 3 en el nivel de más digo de 4 a 6 a 6 quedó con 1% pero cuando agregamos a los dos y más pasa de 14 a 25 y de 3 y más de 4 a 7 prometo que no voy a leerla lo que pasa no sé si alcanza a verla pero les puse el rojito que ahí salió el rojito bueno la cuestión es que me llama la atención como Tabasco se mueve tanto y es relativamente estable a Aguascalientes es relativamente estable no quiero decir que no haya como ustedes pueden ver nada más cortar un dato que mientras hace 9 años tenía el 19% en el nivel 0 ahora tiene el 14 no es menor y del 27 al 28 en el nivel 1 ahí sí subió menos pero bueno así empecé y dije a ver ¿cómo le tomaríamos una foto a esta? bueno yo creo que que un dato que no está en la tabla anterior pero que se alcanza a ver en esta primera foto que es la variación de promedios estoy trabajando con el puntaje promedio matemáticas global de la prueba PISA y el ejita vasco y los calientes entre otras cosas porque no intersecan sus errores estándar de tal manera que hay diferencias significativas entre ellos o por lo menos no hay duda que la hay pero bueno esa es una cosa más técnica pero lo que no está incluido ahí es que mientras que aguas valientes incrementó un 2% su media y el país no el Estado de México perdonen el promedio nacional 7% Tabasco lo hizo 13% es decir a mí me empezaron ahí a surgir cosas que decía yo ay híjole que es suave espero que yo ahorita estoy viendo la cara de sí la de Eduardo y me estoy cubriendo porque cuando les vea que es así ya estoy en problema a Tony y la de usted bueno la segunda foto que traté de hacer fue la variación por niveles de PISA así estábamos en el esta es una forma gráfica de la primera tabla si ustedes ven en 2003 andábamos aguas calientes México y Tabasco y la parte baja de cada una de las columnas son los niveles cero o sea abajo de uno la situación no estaba nada bien ¿no? bueno estaba más peor y en nueve años después lo que tenemos y se alcanza a ver y acompaña esto de la idea de Tony de que tenemos elementos por lo menos provisionales de considerar que hay avance las tres formas de agregación aguas calientes México y Tabasco hacen de crecer su nivel cero crece la columna aranjada que ustedes pueden ver también crece su nivel tres y los cuatro y seis que son unos azulitos que apenas se ven allá arriba o empataron o crecieron pero no le crecieron entonces esa es la segunda forma la tercera que les quiero presentar es cómo varió por niveles aguas calientes como hagan de cuenta en un mural o en un pintor y dice detalle no tiene idea cómo me divertí cómo la regué ayer a las once de la noche me di cuenta que estaba comparando aguas calientes 2003 con Distrito Federal 2012 y venga a hacer de nuevo todo pero como en el exento cambiamos los gritos los gráficos cambian solas este aquí tenemos la situación de aguas calientes en esta en esta cosa que le llaman pastel digamos 19 como habíamos visto están en 0 27 ¿no? y cuando yo veo relativo a esta habilidad todas esas maravillas que las cosas suben y bajan son de los ayudantes que dicen que si no parezco un viejito que pongo todo nada más ahí vemos cómo reduce de 19 a 14 incrementa en un punto a los muchachos que están en el nivel 1 yo creo que estamos mal nivel como dijo Tony nivel 0 y nivel 1 están mal mal en el nivel 2 crece de 29 a 32 ¿no? y en el otro de 17 a 18 8 8 ¿no? es decir mi impresión es que hay una relativa estabilidad de 9 años si comparamos con la cuarta foto que sería Tabasco miren la mano estaba así en 2003 predominable en un nivel 0 extraordinariamente alto que junto con el nivel 1 sumaban un pavoloso si no veo mal 86% hay medio que estaba en el mínimo 10% y yo creo que solamente estarían bien pues el restante ¿no? bien bonitos y miren lo que pasa en Tabasco bajo el supuesto de que 2003 y 2012 son exámenes con el mismo grado de dificultad que es un supuesto que hay que sostener lo que encontramos es que Tabasco reduce muy fuerte su nivel 0 o sea el peor desempeño en matemáticas hace crecer a su nivel 1 crece el nivel 2 ¿no? y también crece el 3 y del 4 al 6 queda igualito o sea ese 1% de Tabasco en 2003 y en y en 2012 han de haber sido los sobrinos de Granier ¿no? que eran muy listos para la matemática sobre todo las cuentas ¿no? qué mal ha dicho pero bueno el asunto es trae que ve uno eso y dice ay Dios ahora me pareció que también se pueden medir distancias entre 13 y 12 perdón entre 13 y 12 si tomamos como parámetro los datos nacionales a ver digamos cualquier de estas se puede trabajar más pero digamos la distancia que tenía Tabasco en comparación en la categoría 0 y 1 de los más malos digamos Tabasco tenía un 18% 18 puntos porcentuales más que el promedio en 0.3 y a los calientes 30 menos 20 o 30 ¿no dice? bueno no alcanzo a ver 20 gracias sin embargo nueve años después ¿no? la Aguascalientes como sube la media nacional y parece que está más o menos 100 Aguascalientes la diferencia a favor es de 13 pero fíjense que con todo lo que ha subido Tabasco las diferencias que había en 0.3 con respecto a 0.12 son casi idénticas es decir 18, 19 11, 10 20, 20 9, 10 con todo y que la diferencia en la media es de antes nos separaban 50 puntos en la media nacional ahora Tabasco nos separan 25 yo cuando en mi charla como sociólogo que he disfrutado tanto en mi vida me encuentro con estas cosas me entusiasmo porque como no es trivial lo que veo me empuja a pensar a preguntarle a mis colegas a arriesgarme a venir y traerlo acá a que empiece a tomar notas Eduardo ¿no? y que y eso es lo que quiero decir que esto se puede hacer ¿no? ahora vamos a verlo un poquito más de detalle finalmente lo que pensé es bueno ¿qué diferencia había entre Aguascalientes y Tabasco en 0,3 y 12 ¿no? tanto en la media como en los los conjuntos ¿no? y como pueden ver ustedes las diferencias se reducen mientras que en 0 y 1 nos separaban 38 puntos ahora son 32 de 20 pasa a 14 ¿no? en todos y Tabasco reduce digamos la distancia y luego calculé la razón de Tabasco sobre Aguascalientes a ver qué tanto cabía y entonces también ahí mientras que en 3 la media de Tabasco era el 78% de Aguascalientes ya en 12 es 86 y así vemos cómo sube el Tabasco entonces el último muchas gracias el último cuadro que hice quizá sea interesante luego discutir con más detalle para estandarizar las las medidas a lo que se iniciaron en 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 momentos de digamos composiciones diferentes ustedes ustedes ven que Tabasco estaba como promedio en menos uno se ubicaba en ese extract yo dije en 300 y en creo que en 700 en el final y siguiendo una fórmula que se trabaja en el PNUD traté de medir el esfuerzo es decir una información sobre el esfuerzo ¿no? entonces rápidamente Tabasco imaginen que es una carrera empezó en menos 7.3 en la línea de salida y se encuentra ahora en el en el nivel 2 perdón en el nivel 1 en el nivel siguiente de tal manera que si nosotros sumamos claricamente como se dice vamos si nosotros calculamos que lo que estaba atrás es equivalente al 7.3 del que debería de estar si ya hubiera empezado a correr más el 6.5 hace un esfuerzo del 13 Aguascalientes se queda en su nivel con un esfuerzo de 2.6 de cambio y México 9 es su su incremento como una aproximación al esfuerzo de las entidades y entonces no las le de pero obviamente que la primera es algo así como esto esto va bien yo por lo menos por lo que voy a presentarles creo que no del todo mal porque al comparar las medias creo que hay riesgos pero se van de hasta qué punto ¿no? todas mejoran sus guarijos entre el 3 y el 12 ¿no? pero hay coincido parece que la mejoría viene de sacar del nivel 0 a un buen número de personas y ponernos en el 2 pero no tanto en lo siguiente si es una pregunta que uno se hace y la hace a los expertos a los pedagogos y a los que salen de estos sistemas si esto es normal si estamos en una fase de mejoría por sacar del barranco lo más posible ¿no? y ¿cuál y cómo sería posible medir el factor de aprendizaje? ¿no? es decir ¿qué tanto impacta en esta mejoría el que los muchachos estén haciéndose viejos en responder ese tipo de preguntas? ¿cuál es el factor de reintegración del tipo de examen? a mí me parece que como digo Aguascalientes está relativamente quieto y Tabasco permite ver más variación ¿a qué se debe esto? y yo tengo estas conjeturas ¿no estamos ante una especie de techo de cristal en que el factor escuela ya no puede contra la desigualdad? ¿qué tanto si en una de esas Aguascalientes se quedó casi quieto porque tocó con la desigualdad o bien porque tocó con su capacidad como sistema de seguir mejorando? ¿qué pasó? ¿o cómo se combinaron estas cosas? otra posibilidad es que no sé si haya o si pueda proponer un efecto confort en Aguascalientes ¿no? otra podría ser que Manuel pues estás diciendo no viedad porque se mueve más el que desde más abajo empezó porque y eso sí lo entiendo por el fútbol y por mi afición a los deportes si yo voy y ahorita corro 100 metros y lo hago en 25 segundos un entrenador en un mes que lo hace hace que lo haga 20 hace 5 segundos pero bajar de 9 segundos a 8.9 puede costar 16 años de entrenamiento o sea hay un factor de presión arriba sin embargo Tabasco crece en todos ¿está recorriendo ese factor de mejoría y lo va a seguir haciendo hasta que llegue al techo de su desigualdad o al techo de su capacidad cómo se puede dilucidar este problema en fin hay varias y otras más quisiera terminar con las dos otras ideas que son muy chiquitas pero lo que quiero mostrar es cómo se puede aprender a lo que sea así como vino esta como si fueran baches y a qué se debe que tenemos datos de mejoría pero las diferencias y las razones muestran la base en Tabasco pero no distancia con el comedio entonces me parece que ustedes pueden tener también muchas y terminaría diciendo que con esto es una propuesta rapidísima yo quisiera ver si les parece bien que modifiquemos el que tengamos para nosotros la posibilidad de rebasar la noción sensual de rezago educativo rezago educativo es los mayores de 15 años que no terminaron la básica y por su edad pueden ser 6 o 9 años y a mí me parece que es impreciso entonces propongo distinguir el rezago escolar que no llegaron mayores de 15 años a la básica la carencia escolar que con los pueblos analfabetas y el rezago académico que es la cantidad de estudiantes de 15 años que a pesar de terminar la escuela no tiene las destrezas que debía haber realizado la escuela de tal modo que la suma de estos tres nos dé el rezago educativo nacional y entonces de esto sale una cuantificación y una parajoda ¿no? el rezago escolar son 32 millones 6 millones de analfabetas pero aquí está lo que es dolorosísimo al juicio con que la mitad de cada generación de 15 años permanezca o no pase de secundaria a prepa o cita en la prepa o llegue a la universidad en este momento después de todo este esfuerzo educativo no tiene las condiciones para yo digo para siempre he dicho a los de PISA que condiciones para la vida y el trabajo no es cierto si un examen no mide pero si están en medio de sus estructuras cognitivas entonces si cada generación echamos a cientos de miles allá ¿no? estamos hablando de este pues a lo mejor a lo largo de 10 años en 50 millones y esto es lo que es fuerte entonces la parajoda o la paradoja es que si la escuela te abandona o tú la abandonas no aprendes pero si permaneces en ella aprendes en su poblado y les quisiera proponer un horizonte para la reforma después de esto que traté de hacer a mi parece que el INE siempre ha pensado una reforma educativa con equidad y Carlos Fernández un nuevo colega que conocí y me orientó con una definición dos condiciones que nadie carezca de la educación básica obligatoria constitucional que sea de buena calidad y un ambiente digno y seguro y sobre todo que de manera paulatina pero sostenida cada vez sea más baja cada vez dependa más el nivel de aprendizaje por el nivel de logro de los niveles por el origen social por eso creo yo que al hacer esta pequeña aproximación y con todos los asegúes que ustedes me puedan acompañar a reconocer o animarme a seguir creo que estamos ante un compromiso ético y que deriva necesariamente en una posición política nada más muchas gracias 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 bueno han sido sus comentarios que vamos le damos paso a las observaciones que va a ser Roberto Rodrigo como presidente del consejo técnico de mí ha sido doctor del doctorado en ciencias políticas sociales y profesor de la maestría en estudios políticos y sociales de la facultad de ciencias políticas sociales de la nueva tiene como líneas de investigación política de educación superior comparada y procesos de innovación en las organizaciones universitarias director de la revista de la educación superior de la nueva autor de diversos artículos y columnista en medios especializados como el suplemento semanal campus milenio le hacemos un exhorto a que lea o acaba de entonces le pasamos la voz a Roberto gracias por invitarme gracias por la presentación también vamos a ver hoy en México uno de cada tres estudiantes está en educación superior estudia ingeniería un millón de jóvenes están estudiando ingeniería en México y México produce más o menos cada año en torno a 100 mil ingenieros que son más que los que produce Brasil o Francia o Inglaterra más o menos los mismos que Estados Unidos y un poquito menos de Corea con uno de los desempeños en matemáticas más pobres del mundo no checa un dato del otro siendo ambos datos estamos digamos en un país muy paradójico por lo menos en ese en ese sentido creo que hay temas además de lamentarnos mucho por los resultados que tenemos en el PISA en los que amerita una reflexión el por qué convive en el mismo tiempo y en el mismo contexto realidades como la descrita en un caso y en otro este comentario que haré a continuación no me gustaría dejar de lado antes de remarcar la importancia del informe como tal es muy afortunado el poder tener este informe que elabora el INE que nos ayuda a entender tanto los tanto la prueba PISA como tal como sus resultados y con qué fenómenos por ejemplo del tiempo socioeconómico están relacionados porque si no la tuviera el volumen que publica el INE tendríamos que conformarnos o por la nota que hace la O para México país una nota de tres páginas con muy poca información o por los informes grandotes del PISA que si no son no diría que son ininteligibles pero son tan detallados que no no se pueden entender a la primera a la primera lectura yo creo que el esfuerzo realizado por hacer inteligibles los resultados es de todo encomiable y se agradece mucho paso ya a la presentación espero no repetir demasiado cosas que ya se dijeron pero empezaría por acaso el origen y características de la doctrina en los años 90 la OCDE fundía muy conocida publicación de panorama educativo datos que eran elaborados por el programa de análisis de indicadores de sistemas educativos el INIS pero generalmente eran datos sobre matrícula sobre cobertura y se tenía poca o ninguna información sobre desempeño de estudiantes se tomó entonces la decisión a mediados de los 90 de incluir los resultados que producía una agencia que hacía pruebas internacionales del Instituto Internacional de Evaluación encargado de la prueba de la prueba TIPS la decisión la primera decisión del CED fue discutir en la publicación de panorama educativo de los datos detectivos pero había un problema o dos problemas primero que el acuerdo con la agencia es que ellos lo publicaban primero y después la OCR se quería eso daba un desfase de tiempo como de dos años entonces ya eran datos conocidos se publicaban a destiempo y ahí el C a finales de los 90 deciden hacer una prueba propia y esa va a ser la prueba la prueba de la prueba todavía hubo una fricción porque en el ámbito de la Unión Europea ya había tomado esa decisión la de elaborar ellos una prueba y parte de los países participantes en los CED principalmente Estados Unidos y con nosotros ya tenemos todo un camino recorrido desde el instituto de la agencia estadounidense de evaluación muy conocida que se encarga entre otras de las pruebas que se aplican en Estados Unidos y en otras partes y en otras partes del mundo estos los del servicio de pruebas educativas iban en la pista de elaborar sistemas de medición de lo que ellos llaman literación que se ha traducido no muy afortunadamente como alfabetización no tiene nada de alfabetización nada de comprensión y comprensión o literación no es lo mismo que competencia no es lo mismo por donde quiera que se le mire curioso es que el PISA mide literación y predica acerca de competencia y ahí hay un tema que no es irrelevante se puede tener literación y comprensión de diversas de diversas cosas y niveles de competencia diferentes hasta es posible pensar en competencias sin literación que lo contrario la diferencia entre un físico y un mecánico por ejemplo el mecánico tiene altas competencias es un trabajo poca o ninguna literación y se ve el físico comprende todo lo que está atrás de la mecánica y las matemáticas que están allí y a lo mejor seguramente no sabe reparar ninguna sin embargo la noción de competencia se ha ido abriendo se ha ido abriendo campo en los terrenos en el terreno político y también en el terreno pedagógico dando lugar por ejemplo a la pedagogía fenomenológica pero aún no está resuelta la tensión entre ambas nociones en el ámbito de la medición de los conocimientos según las propias definiciones del PISA señalan ellos que PISA evalúa los procesos asociados al planteamiento de los problemas en contextos reales procurando que dichos problemas adopten una forma apta para la aplicación de métodos matemáticos que se utilice conocimiento matemático para resolverlos y que se evalúe su solución en el contexto del problema original pero en realidad el problema del contexto no es nada pero absolutamente nada trivial el problema del contexto es el meollo sobre todo de los señalamientos críticos que se han hecho sobre la prueba de los principales señalamientos es que desde la perspectiva de medición del PISA es una solución imaginaria una aplicación imaginaria de los problemas no tiene que ver con contextos reales de intervención práctica pero ese es todo un debate es un debate muy importante y está a la hora del día tanto en la discusión de cuáles son las pruebas más apropiadas para medir interés y para medir competencias y como eso se refleja en diferentes formas de enseñanza y encontrar cuáles son las formas de enseñanza más adecuadas para apuntar hacia la formación de un otro campo de conocimiento ya se vio no voy a meterme mucho en eso de que hay resultados favorables para México si se toma en cuenta el periodo 2003 a 2012 ambos fueron los momentos en que el dominio de matemáticas fue el que se empatizó en las de las pruebas pero hay un problema en realidad deberíamos estar muy arriba de los 413 puntos logrados deberíamos estar con 430 o 440 si la tendencia que se apunta a cada una de las pruebas fuera en casos de realidad disminuidos con respecto a los 419 puntos de matemáticas alcanzados en el PISA 2009 por eso en el anterior plan sectorial de educación se hablaba de una meta en torno a 430 puntos que no se alcanzó entonces es un aumento pero muy entre comillas es un aumento con respecto a 2003 pero es una disminución con respecto a 2009 y es una disminución muy importante respecto a la puntuación que se debería haber alcanzado si la tendencia entre las distintas pruebas fuera hubiera sido lineal entonces tomar entre paréntesis este asunto de la mejora de México en la prueba o tomarla con cuidado con un grano de sangre el otro asunto es este por supuesto el la aglomeración tan grande de estudiantes en la prueba en los niveles más bajos que una quinta parte esté por debajo del nivel 1 un nivel previo al 1 que llaman 1A o el nivel menos 1 también una quinta parte quiere decir una quinta parte que ya está en el primero de la prueba aunque todos los estudiantes no saben de la primera para acá abajo y que en los niveles de desempeño alto 4 5 6 que sea realmente tan reducida la población de estudiantes evaluados en ese este día datos que preocupan el otro se señaló ya aquí el cobertura educativa es la tasa de cobertura menor de todos los países de la OCDE la más baja de los países de América Latina que participaron en la prueba y es la penúltima de los 62 países que aplicaron el PISA o sea solamente le ganamos a Andorra ya se reportan también en el informe del PISA algunos datos de mejora me voy a detener nada más de todo porque ya se señalaron en las presentaciones previas el resto se pone que ha mejorado la regularidad de la trayectoria porque en 2003 una tercera parte de los que participaron en la prueba dijeron haber repetido un año y en la prueba de 2012 esta proporción bajó a 15% pero no se señala sería de señalarse por lo menos señalemoslo aquí que a la mitad de este sexenio ¿no? se interrumpió la práctica de la remetición de años en el segundo año de una política de que los estudiantes no repitieran y es lo más probable que se explique el cambio de indicador por una medida que por algo que haya tenido que ver o con los estudiantes o con los programas el año pasado se acaba de restituir me parece que muy lamentablemente la posibilidad de que los alumnos repitan entonces no sería de extrañar que en futuras aplicaciones este signo de mejora como se indica OCDE este ser objeto otro dato de mejora de mejora relativa en realidad no es tanto pero se le pone mucho énfasis en el informe de OCDE no en el tema de la resiliencia se le llama resiliencia a la proporción de estudiantes que siendo los más pobres logran ubicarse en niveles de desempeño altos ese es el concepto de resiliencia en México nada más el 3.6% de los estudiantes de la muestra son resilientes es una mejora respecto a 2013 en que será solamente el 1.5 pero bien mirado el asunto 3.6% es muy poco dado que la gran mayoría de los estudiantes caen en la zona socioeconómica baja es decir son muy poquitos los que logran escapar por razones misteriosas digamos a lo que marcaría su destino dada su condición socioeconómica pero hay también digamos aparte de lo dicho entre lamentaciones y aplausos a los resultados otras críticas que no valdría la pena dejar de comentar recientemente perdónen el ángulo periodístico sobre este asunto el 14 de junio hubo la reunión de los ministros de educación del marco sur de los países del marco sur y entre otras decisiones tomaron una carta para la OCDE en donde apuntan tres cosas de las cuales son importantes dos primero que no comparte la idea de publicar los resultados de la prueba que eso no hace bien que eso hace algo y segundo que se debe insistir realmente en el tema de contextualizar las pruebas y dice pues como en América Latina cada vez estamos participando por más intensidad en ese instrumento pues hay que poner énfasis es importante porque es una carta que firman los cuatro ministros del marco sur México y Chile participan como observadores del marco sur por eso me parece que no habrán suscrito el posicionamiento y dos cosas extras para terminar se están haciendo muchas investigaciones en el mundo sobre el tema del PISA PISA ha tenido efectos mucho más relevantes de los que se pensó en el momento de su concepción y de su diseño pero entre la literatura me encontré con una un experimento que es creo que es interesante compartir lo se hizo en España en la Universidad Autónoma de Madrid en 2007 sobre una muestra de 140 estudiantes de magisterio así se llama la carrera o la especialidad en esa universidad les aplicaron la misma que se aplicaba a los alumnos con los reactivos liberados del PISA y con otros que consiguieron por ahí más o menos usando la misma metodología de tres cuadernillos un estudiante donde está uno otro y al final se hace la mutación se encontraron cosas interesantes la más interesante la primera que los estudiantes de magisterio no superan significativamente el porcentaje de alumnos de acierto de los alumnos de 15 años y está en pensar si estamos hablando de España de Europa de la cosa de la formación de maestros en universidades en cibernormales está para ver ¿cierto? otro que tienen los mismos problemas es decir una aglomeración en los niveles medios y bajos de la prueba y muy pocos acceden a niveles altos solamente 11% de los futuros maestros los que van a dar clases de esos en España alcanzan un nivel de competencia alto y además que a lo mismo que los estudiantes hay relaciones estadísticamente significativas con variables como auto percepción autoconcepto y ansiedad y no significativas que también pasan los estudiantes entre motivación hacia la materia o estrategias de aprendizaje y se pregunta en IMA es una pregunta que vale la pena dejar flotando en el ambiente digamos bueno ¿qué tipo y nivel de conocimiento matemático debe poseer la persona que enseña matemáticas termino termino le entiendo a algo de un colega bueno no es colega es de un personaje un lunde sobre la prueba PISA la importancia de esta persona es que fue de los protagonistas en elaborar la prueba él fue director del CEI en el 2000 ¿no? directamente responsable y ahora piensa lo siguiente también lo quiero dejar flotando en el ambiente dice él el profesor sueco fue ministro de educación en Suecia dice la gobernanza política de la educación se ha convertido en un control de los resultados la consecuencia es que la reestructuración curricular se ha dirigido a obtener mejores rendimientos en la prueba PISA tal vez haya dejado de ser un proyecto comparativo es un modelo para el desarrollo de las escuelas nacionales en un mundo global el proyecto PISA y sus efectos no pueden entenderse a partir de bases educativas psicométricas o técnicas tiene que ser entendido como parte de un contexto que se ha modelado históricamente mediante el cambio de las condiciones sociales materiales e ideológicas las evaluaciones internacionales son uno de los síntomas que verifican los conocimientos que no tenemos a la hora de enfrentar un futuro que no podemos perder bueno yo no podría decirlo mejor así es que quisiera terminar la presentación con esas ideas muchas gracias aplausos gracias Roberto bueno les voy a pasar me están pasando algunas preguntas probablemente no vayamos a contestar todas pero les voy a pedir a mis compañeros a Manuel voy a empezar por supuesto con la de la nieta que nos conteste un par de ellas un par de ellas haciendo un plan y luego le paso la palabra a Manuel y luego Roberto para seguir el mismo de lo que alcancé a leer de las preguntas bueno hay una que quiero empezar porque me dicen si sería pertinente adecuado incluir activos tipo PISA en las en los libros de primaria me parece que no que esa no es una solución o sea lo importante es que los maestros en las familias se promicien se ayuden que los estudiantes vayan teniendo mejores habilidades en la comprensión en su razonamiento parece que eso es importante independientemente del tipo de reactivo porque los recursos para evaluar para intentar fortalecer esas habilidades esto es lo más adicional de la escuela es lo más adicional de la sociedad en su momento bien déjenme ver otra la consulta de bases de datos estamos por liderar la base de datos de PISA 2012 que nos detienen un poco de paciencia yo creo que finales de este mes o principios del próximo ya estará disponible en el portal del INE y eso lo que alcanzo a leer otra es si hay estudiantes de origen indígena que si pueden hacer el examen si dominan el español pues si pueden hacer el examen porque la prueba está traducida al español entonces pues si son después las indígenas y el estudiante domina el español pues pueden contestar bueno son voy a tratar de juntar algunas inquietudes que detecto para ser breve hay varias preguntas que dicen que a que creo que se deba lo que sucedió en Abascalientes o en Abascalientes etcétera y yo diría no sé es que no estamos acostumbrados así no sé pero este y no es que se quieran hacer socráticos o sea a mí me parece que es muy arriesgado predicar un resultado sobre todo después de escuchar por ejemplo a Roberto con esta última reflexión en términos de factores de contexto etcétera lo que sí creo es para es que lo peor que podemos hacer es decir que esto es responsabilidad de los profesores o solo de la disciplina social o solo de currículo o solo de me parece que la es un complejo y yo creo que es muy probable que tengamos que tener dado que la escala de observación hacia el fenómeno conjeturas hipótesis y trabajos de investigación que entiendan por ejemplo el nivel nacional y luego tengan digamos posibilidad de relacionarse con indagaciones de la complejidad del fenómeno por localidades de ninguna manera yo quiero decir que Aguascalientes es un sistema educativo y Tabasco bueno yo lo que quiero decir es que eso creo que hay que pensar porque sucedió así y de otra manera entonces a varias preguntas que me piden que yo diga que a qué se deben yo digo de veras sinceramente no lo sé es multicausal y me parece que lo que puede hacer una buena ciencia o una buena investigación es generar un modelo analítico en el que por ejemplo esté la capacidad de los profesores su capacidad de trabajo colegiado el proyecto escolar el currículo ante un currículo memorístico esta prueba es durísima ¿no? o sea no no veo creo que ese factor juega mucho etcétera y que luego nosotros podamos con ese modelo ir a observar hacer fotografía hacer un trabajo de investigación que nos ayude a entenderlo yo termino esto diciendo trato de mostrar no que sepa por qué suceden las cosas sino que un informe así como el que presenta el INE de los resultados de PISA permite pensar y nos saca del adelante hábito de calificar hacer escalitas y y decir al que saque más me doy más nada eso me parece que es lo que tiene que pensar el país en un horizonte educativo con equidad ¿no? y que no sea nada más crecer de los 5 al 3.6 en la resiliencia ¿no? que es lo que está durísimo aunque sea el doble de lo que era el 2013 eso empiezo con una que me gustaría contestar específicamente pero porque hay muchas cosas ¿qué posibilidad existe que PISA corra herriendo en un enlace bueno el ingenio mexicano no tiene el libro no, no pero hay un debate en curso sobre si la prueba PISA como está debe mantenerse es un debate medio de perdedores bueno Suecia bajó 30 puntos Finale bajó 25 puntos eso equivale según las escalas de PISA a más de un año escolaridad de muchos no es fácil encontrar una respuesta a esos interrogantes está por ejemplo un tema de gran interés el tema de género no es un estereotipo que las mujeres tengan desempeños inferiores en matemáticas en la prueba es un dato la pregunta es por qué y no es una pregunta de respuesta obvia siempre se adjudicó a temas culturales por ejemplo pero ahora ocurre que las mujeres con desempeños más altos son las asiáticas ¿no? ¿no? ¿verdad? y bueno en otros países ustedes ya saben Vietnam Corea China etcétera donde el tema cultural de la desigualdad de género no está de mucho menos resuelto entonces es una zona de investigación a la que sin duda hay que entrar el problema es que PISA ha tenido pocos efectos educativos y muchísimos o enormes efectos políticos ¿no? y lo sigue teniendo en Suecia por ejemplo adjudican el bajón en los puntajes al nuevo gobierno por supuesto cuando entraron los conservadores echaron todo a perder en Costa Rica dicen lo mismo llegó el nuevo gobierno y la vez pasada tuvimos puntajes más altos y los que van ganando dicen lo contrario ya ven ¿no? para el caso de México por ejemplo hay una zona ahí que cada que interese con cuidado porque OCDE estuvo participando en la reflexión sobre la condición de México y el diseño de alternativas muy recientemente y en su informe dicen México está mejorando porque están haciendo lo correcto y que es lo correcto la reforma integral de educación básica ahora ya no nos gusta tanto entonces ahí hay problemas ¿no? es decir mejoró México porque aplicó las medidas correctas en el pasado inmediato y el pasado inmediato del pasado inmediato la reforma en curso se quiere desvindar entonces como instrumento de conocimiento es interesante Bartolucci está haciendo un estudio de cómo sacarle provecho a los datos de PISA desde la perspectiva de las teorías de la competencia para eso sirve ¿no? como ranking es muy mal para el diseño de estrategias y de políticas está a discusión ¿cuál es el futuro de la prueba? ¿quién sabe? yo creo que está un poquito en el aire porque las quienes hacen la prueba en mucho contexto europeo se está golpeando con resultados está mostrando que a lo mejor la competitividad que es lo que se supone que debe medir el PISA se está alejando del área en que esa prueba tuvo es un futuro inciente ojalá acá no se dice ocurra hacer alguna mancha para que el PISA siga el camino del enlace me preguntaban también si los datos que le hizo el ingeniero se reforien a todos los tipos de ingeniero se refieren a cualquier tipo de ingeniero carreras que empiezan con ingeniero en pueden ir desde ingeniero en sistemas que es más un área administrativa ingeniero en cómputo perdón ingenierías duras pero es así en México llevamos ya 20 años de insistir en la formación en tecnologías toda la oferta ha ido por allá universidades tecnológicas o técnicas etc 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 y da como resultado que quizás ya no les proporcionamos en ingeniería pero el enigma es interesante porque con estos resultados en matemáticas seguimos teniendo la capacidad como país de que uno de cada tres estudiantes vaya por ese carril no nos vayamos a llevar la sorpresa de que se están preparando mal en la carrera que se va si bien también me preguntaban perdón el asunto de los estados con mayores ventajas lo único que y hay coincidencias que son como se llama en la edad media ciudades-estados si la huascalientes es una ciudad el abuelón es Monterrey Querétaro es Querétaro Chihuahua es su capital más o menos sin exagerar pero digamos son estados que son demográficamente más homogéneos o que la ciudad capital llega a cumplir hasta el 90% de la población estatal total lo que explicaría por qué se despega pero deja ahí un tema de políticas educativas muy interesante también me gustaría ponerlo en la mesa y es el siguiente tenemos un problema de insuficiencia de cobertura de la media superior se está comenzando a percibir que la solución a este sea de educación a distancia en bachillerato educación virtual en bachillerato es una historia como sí desde la de la secundaria es un problema en México una tercera parte más o menos de los municipios no tienen ninguna oferta de bachillerato no hay y casi la mitad tienen como mucho una oferta de bachillerato y a veces es un EMSAD o un telebachillerato si la idea de cobertura total va a ser poner telebachillerato en toda la república tendremos un problema porque se está haciendo llegar la opción más complicada la de la autoformación o el autoaprendizaje a la población más vulnerable entonces con eso difícilmente vamos a salir diría que o se invierte en buenos bachilleratos presenciales allí en donde no los hay y en la mejora de los existentes o no tendremos otro camino que seguir en estas situaciones que van a hacer pues eso es lo que se dice perdón por no lo pongo la explicación y las respuestas que ha dado Roberto está claro con él alguna de las dos que se detenía pero no sé si no he tratado de conjuntar hay una que no quiero dejar pasar hay que revisar me parece el traslado de la mayoría de los muchachos que responden a el primero de prepa y no el tercero de secundaria porque me parece que hay un evidente sesgo de selección porque los que llegan a prepa no son los que no entraron a prepa que es una movida y me parece que están más seleccionados pueden estar más seleccionados académica o socialmente no lo sé yo creo que ahí habría que ver si ese dato se ha movido o algo así pero digamos que ahorita recibimos perdón de Fernando Cortés que dijo a ver maestro yo tengo una punca con con que las personas suponen que decir que algo se trata estúpidamente como si fuera un insulto y el discurso de la lengua española dice que estúpido significa una enorme torpeza en entender las cosas y hace tiempo en mi país yo percibo que las discusiones se zanjan cuando dice son datos duros ¿no? yo digo que lo que tienen dura es la cabeza porque los datos no hablan no, no hablan ni los que hacen metodografía pueden justificar sus investigaciones diciendo eso es lo que me dijo el entrevistado yo no digo nada ahora siento ¿no? es decir viviendo rápidamente las cosas si los datos no hablan en materia de trabajo de investigación me parece que esta información tiene que ser puesta en estructuras y modelos que nos permitan explicar comprendiendo o comprender explicando por qué las cosas son así y no de otra manera y algunas variaciones como decía yo del puntito que le sacamos a Chile en alguna prueba etcétera digo ni siquiera se trabajan con el mínimo cuidado de los errores que antes se amplían y se hace muy significativo ganarle por 20 que a lo mejor 20 puntos no juegan si lo que quiero decir es que desde la lógica del campo de la investigación hay que ser una autocrítica fuerte nosotros requerimos reconocer que debemos mejorar nuestro trabajo de investigación la investigación no culmina con los datos sino culmina con la comprensión explicativa o con la explicación comprensiva de por qué ocurrió así y no de otro modo y ningún hecho importante es simple eso no quiere decir que tengamos que esperar a que los investigadores hagan el camino de la investigación va por su lado y lo que puede contribuir a la política no es directo en buena hora los investigadores digamos hacen cuando hacen algo público hacen un trabajo técnico fuertemente sostenido en valores sostenido en valores pero la política educativa no la tiene ni la tiene el gobierno tiene el estado por eso cuando nos convocaron al foro a los 15 esos mis que en mi caso no es así a que dijéramos cuál era el modelo educativo y dijimos no eso es la posibilidad del estado nosotros nos ayudaron a que evaluemos conforme lo que quiero decir es que del lado de la investigación hay que hacer conjeturas como siempre cuando advierto que Aguascalientes uno se mueve en 9 años y yo no seguiría la serie porque me parece que es más robusta la comparación entre el 3 y el 12 por el módulo y su complejidad podríamos discutir yo digo fíjense la pregunta es ¿habrá llegado ese estado a un límite social? o a un límite en sus capacidades de empuje formativo de su sistema o está afectado por una combinación de estas dos situaciones hay que ir y averiguar pero lo que desde la política se tiene que saber es que esas cosas se juegan ahora yo creo que estos datos tampoco hablan por sí solos con las ser políticas públicas y programas ¿no? lo que ha dicho Roberto es extraordinario el uso político de los resultados es el de un modo de usar la visa porque se culpa porque se presume y porque no se entiende que el futuro de un país que quiere un poder educativo con equidad no depende de quién le gana a quién o de a quién atribuirle en términos personales la causa de un incremento sino en general un proyecto educativo civilizatorio en el que en el que no solamente se revise la capacidad instrumental cognitiva sino también la construcción ciudadana y de razonamiento crítico es decir un modelo educativo que se simplifica en un examen es un proyecto educativo destinado a los acaso como un autor no sólo del desarrollo nacional que ahí tiene que jugar la economía sino como un autor de una sociedad decente es decir me parece que lo que tenemos que hacer es empujar desde la política contribuir desde la investigación a que los datos sean en su caso un inicio o un insumo para pensar y desde los valores de la política digamos tener más paciencia hacer trabajos menos espectaculares y sobre todo creo ni a enlace ni a pisa ni a ninguna evaluación digamos desmedir la posibilidad que tienen de informarnos sólo eso hace el termómetro indica el diagnóstico no lo hace el termómetro y peor cuando el termómetro varía a contentillo la cosa del contexto está muy bien uno de los reactivos liberados de pisa era hacer algunas conversiones si salías al extranjero entre moneda nacional y moneda extranjera les aseguro porque vivía ahí que en Yajalón si no saben muchos que hay más pues cuánto y menos van a saber que hay cometibilidad moneda y esa cosa contextual que parece que nosotros podemos resolver con facilidad pero además no son euros o dólares que se oye sino en el país tal había pititritis que valían tres veces lo que los tracatracas después de viaje entonces bueno el contexto de que hay monedas variables o te sale más barata armar una patineta que comprar la hecha y te dicen los precios y la bronca es que es una patineta si me explico esas cosas de contexto y terminaría diciendo una responsabilidad fundamental del INE en este servicio que hace en la aplicación y en la contextualización de PISA pero en muchas otras de sus tareas es que no hay sistema de evaluación peor que el que no se evalúa a sí mismo y me parece que urge una evaluación de PISA así como una evaluación que no suspenda la voluntad de evaluación de otras pruebas que se aplican en el país y en el mundo es decir si hay que pensar como cuáles son los límites del instrumento y no teificar insistiría mucho en que este señor tiene razón así como enlace se convirtió en el currículum nacional para nuestra pena y ese es su principal problema a mi juicio la pretensión de preparar para la prueba puede que PISA esté produciendo una especie de uniformidad en los sistemas si está demasiado orientado el sistema pasa a mí de PISA pensemos eso pero el proyecto de PISA es una cosa muchísimo más importante que un poquito gracias vamos a dar la palabra por último a Roberto pero antes que se me vaya quiero hacer un anuncio va a una próxima mesa pública para presentar el libro implementación del espacio curricular de tutoría en la educación secundaria jueves 20 de febrero a las 17 horas no estoy muy seguro si va a ser aquí mismo va a ser en el camino real de Pedregal pues para quienes quieran asistir come nota y por favor comuníquese entonces para terminar le voy a dar la palabra a nuestro amigo Roberto varias de las preguntas son sobre cosas que no sé como competencias y eso que no quisiera dejarles una mala impresión que no sé lo suficiente pero me preguntan también sobre qué es realmente lo que mide PISA diría lo siguiente es un sistema de medición interesante primero es una escala africana absolutamente africana con la imposibilidad de casos en los extremos no puede haber ningún país puede sacar mil puntos y ningún país puede sacar cero puntos porque la calificación esta de mil puntos significaría que todos los participantes contestan bien todas las preguntas al máximo nivel que la prueba solicita y eso es imposible o cero es la que todos entregan el examen en blanco o algo por el estilo entonces el propio diseño tiende a los valores centrales o medios la prueba parece estar teniendo un estar desembocando en lo que algunos llaman el regreso a la media es decir aquellos que lograron posiciones altas están regresando más bien a valores cercanos a los parámetros medios o condiciones de la prueba esto es primera segunda la prueba mide más o menos así es un esquema de tipo matricial en una item dado primero mide si la pregunta que está puesta en el item si la pregunta se entiende porque no siempre es por ejemplo una competencia matemática es algo que diría Manuel los contextos de comprensión lingüística son muy contextuales entonces primero si la pregunta se entiende segundo si se puede reaccionar a ella de manera matemática tercero si la respuesta es correcta esto es una parte de la matriz y la otra tiene que ver con el grado de dificultad es decir a preguntas cuya respuesta está en el dominio de la reproducción la reproducción es decir más que no menos lógico o bien se pueden hacer relaciones o bien se hace una reflexión mide todo esto y por lo tanto un estudiante puede tener o ser calificado en su respuesta al item de manera parcial no es ni correcta ni incorrecta sino está más o menos a la mitad del camino como PISA no es importante ni estadísticamente significativa al nivel de los individuos lo que está calificando son más bien conglomerados bueno hay que entender que más o menos una cosa si alguien quiere ver un ranking en el PISA es muy complicado muy complicado de que coincida esta idea muy intuitiva de lo que es un ranking que hay mejores y peores y que es un asunto de una competencia con la complejidad digamos y la riqueza que la prueba trata de establecer también es culpa de ellos es decir publican los resultados como si fuera la publicación de un ranking y no reportes más especializados por país como podría hacerse pues eso bueno pues con esto que ponemos esta mesa les agradecemos muchísimo su asistencia su permanencia y su aguante esperemos verlos en la próxima muchas gracias